Soy Serendita Soy Serendita Soy Serendita Soy Serendita Soy Serendita Soy Serendita El día de hoy vamos a ver que hace un instructor de manejo Platícanos primero que es el primer paso a darle a alguien su primera clase Bueno lo primero es que la persona empiece a tomar confianza Se les indica como debe hacer su corte de clutch que es lo más importante Para el manejo se les indica como hacer los cambios de velocidad Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Cómo frenar Lo indispensable para que la persona empiece a aprender a manejar Ok Pues nos vas a mostrar ahorita no? Ahorita nos va Cómo se va a hacer una clase no? Aquí vinieron unas alumnas que van a participar Hola Hola Bueno lo primero es lo importante también es que te sientas cómodo al manejar Tienes que medir tus asientos Lo importante es que tu pie izquierdo lleve el link que te hará del clutch Así Tienes que te dará al izquierdo Sí Desde el clutch que está al fondo Así perdón Te dará al izquierdo Ponme el pie izquierdo Ok Ahí Si te das cuenta ahí que haces un poquito estirado Tienes que acercarte un poquito más a la izquierda ¿Sí? Ajá Ok Ahí quedamos perfecto También el respaldo tienes que tenerlo bien ¿Si te sientes cómoda ahí? Sí Vamos a ponernos también el cinturón de seguridad Otra cosa importante que debes tener en cuenta antes de manejar O empezar tu manejo es que tienes que checar tus espejos Tienes que ver bien los tres espejos En el espejo de la izquierda tienes que ver la parte trasera del carro Y la maneja de la puerta de atrás Y este igual Ok Ok bueno Vamos a A prender el vehículo Lo prendemos Teniendo el clutch Y el freno Es muy importante que toques el freno El freno nada más es por seguridad ¿Para qué? Ok Para que si nos equivocamos en algún En el encendido El carro no se mueva Quitamos el pie del freno Y vamos a ir sacando el clutch Despacito Acuérdate En el punto que tu sientes que el carro empieza a moverse Ahí lo vas a detener Ya no vas a seguir sacando el clutch ¿Sale? Vamos a darle de ahí unos cinco segunditos a que el carro tome impulso En ese lapso de los cinco segundos le puedes ayudar con el acelerador ¿Sale? Pero tiene que ser muy suave la aceleración Si sentiste ahí que nos estamos viendo Bueno ese es el punto Sí De ahí son cinco segunditos que le damos Y se le puede ayudar acelerando ¿Vale? Ahí ya pasaron esos cinco segundos Ya puedes quitar el clutch por completo Ya no pasa nada Ya el carro no se va a apagar Pero tienes que quitar tu pie por completo después Porque si no se crea un mal hábito Pues ya amigos ya vieron la diferencia De que cuando hay un instructor de manejo Para empezar la paciencia que nos tiene Que tiene al que está enseñándole Porque generalmente cuando es un hermano o un papá No tienen esa paciencia Y bueno recuerden que antes de empezar esta clase Ya tomó sus clases de simuladores Que esta escuela, la escuela Montejo Es la única que cuenta con los simuladores de manejo Ese es un plus para todos, para todos ustedes Hoy vamos a hacer un cambio de segunda Para hacer el cambio de segunda Vamos a llegar a dos mil revoluciones En el tablero nos indica lo que son las revoluciones por minuto Y los kilómetros por hora Cuando esta agujita de la izquierda Que nos marca las revoluciones por minuto Lleguen a dos mil revoluciones Tú vas a hacer el cambio de segunda ¿Sale? ¿Cómo haces el cambio? Pues muy fácil Dejas de acelerar Metes el clutch hasta el fondo Y cambias tu palanca a segunda ¿Sale? Una vez que cambiaste la palanca a segunda Puedes sacar el clutch Y vuelves a acelerar El clutch ya en segunda A partir de segunda Ya puede ser un poquito más rápido Ya no es necesario que lo saques tan lento ¿Sale? El carro ya no se va a apagar Así que ya no tengas miedo de que se vaya a apagar Y cambiamos a segunda Deja de acelerar Metes el clutch al fondo ¿Cuál es la diferencia que podría ser El tomar clases en una escuela de manejo En este caso de Montejo O que un papá o un hermano te enseñe? Bueno como tú lo dijiste hace ratito La paciencia que tenemos ¿Verdad? No es lo mismo que te enseñe un familiar A que te enseñe una persona que está dedicada a esto ¿Vale? Lo segundo El simulador es muy importante Cosa que ninguna otra escuela tiene ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a tus clases prácticas Ya tienes una noción Una noción Y tus clases prácticas Ya las aprovechas al 100% ¿Vale? Ya no nos preocupamos tanto en la En enseñarte que si el clutch Que si el freno Que si como hacer el cambio a segunda A primera ¿Sale? Como frenar Todo esto ya te lo enseñan En el simulador Entonces Aprovechas más tus clases prácticas Así de esa manera También en el simulador se ve lo de la educación vial Así es Lo de los este Señalamientos Todo tipo de señalamientos Así es Todo esto Te lo enseñan en la En el simulador Entonces cuando vienes a la práctica Ya vienes con más conocimiento Y eso te sirve porque ya aprovechas al 100% tus clases ¿Cómo se siente la alumna? Bien De aquí en la inconfianza ¿La paciencia todo bien? Si Si Vimos que casi luego luego Ya le empezó a Si ¿Cuánto tiempo más o menos tarda una persona en aprender a manejar? Bueno Tenemos el paquete que es el principiante ¿Sale? Son 5 clases prácticas Y son 3 clases de simulador ¿Sale? Prácticamente en 8 días la persona ya sale manejando Si amigos de veras debemos comentar Que el carro Son carros exclusivos Para aprender a manejar No crean que son carros de un particular Y que agarra Y ya de repente te ponen un carro Ahí para que tu aprendes a manejar No, no, no Son carros dedicados y exclusivos Para escuela Si Aparte son carros amplios Aparte esta Venimos en Climita Todo muy bien Aquí aprendiendo a manejar todos No se asusten Eso es normal Es parte de Es parte de El aprendizaje Todos estos pequeños errores Son parte del aprendizaje Son cosas Que comúnmente nos van a pasar Cuando estamos aprendiendo a manejar Sí, claro Mejor que lo que te pase con una persona Que te puede decir Cómo evitar ese tipo de error Son carros que traen el logotipo Realmente de escuela Veanlos No crean que son carros improvisados Son carros que traen Realmente de escuela Eso sí Es muy importante Amigos Si ven Que les están enseñando A manejar Por favor Mantengamos nuestra distancia Porque pues también Si no ponemos nerviosos A los conductores Por favor ahí sí Apóyennos Apóyen con eso No se les cierren Los instructores Le dan toda la confianza A los alumnos y todo Pero Pero si les pedimos No se les metan No se cierren Cuando los vean Y pues algo muy importante Son carros amplios Carros nuevos Carros cómodos Muy bien Está un poco nerviosa Pero este Obviamente con las demás clases Ya podré manejar Pues bueno amigos Ahora también les quisimos llevar A una persona Que ya ha tomado el curso Ya es más experimentada Ya casi es la última clase Está a punto de graduarse A ver Y tengo el gusto De trabajar aquí Con la señorita Ya como pueden ver Es quinta clase Y vamos a Vamos a comenzar O sea Aquí ya no es necesario Casi decirle nada O sí A ver Ya como es Quinta clase En ese momento Empieza a caer La tarde noche Podemos tener Nuestros cuartos Nuestra luz Podemos tener La velocidad máxima 40 km por hora Y conservar siempre Las dos metros por ciento La quinta clase En que consiste La quinta clase Consiste en Ya sabemos Lo que es muy importante El corte de clutch El cambio de velocidades Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Ya sabemos También hemos pasado Lo que son cruces Semáforos Tráfico Ya hemos visto un poco El tramo carretero también Y en ese momento Ya fluimos Si bien hacemos Ahí El punto Que realmente La práctica La práctica Va a ser El maestro Claro Es importante comentar Que Como decías La práctica Sea el maestro El alumno Cuando salga Ya sabe Manejar Pero Pues la práctica Tiene que estar El día al día Le va a dar La pericia Nosotros les damos Las herramientas Para que ya salgan ustedes Directos a Seguir practicando Seguir practicando Seguir practicando Le damos las armas Para que con cada ejercicio Ya sepan ustedes Que hacer Y como reaccionar Ante tal Eventos O sea Ya los topes Las subidas Bajadas Ya no se queda Ya no se queda natural Ya para nada Ya practicamos Ya lo que es topes Subidas Cruces Vuelta Vuelta En un Intersecciones Ok Se les enseña Manejar la defensiva Manejar la defensiva Consiste en que Nosotros tenemos Previendo Los acontecimientos O los exos fortitos Para poder Nosotros Evarir alguna colegio Como se siente En su quinta clase Bien Ya vamos Vamos a iniciar Con las prácticas Diarias Después Soltar el El curso Pero muy bien Y la verdad Me parecen Excelentes clases Porque te enseñan Todo Acuerdo A las necesidades Para Utilizar el carro Ah ¿Por qué escogiste Montejo? Porque vi Este Vi anuncios Y se me hizo De todas las escuelas De manejo Se me hizo La mejor opción La más completa ¿No? Yo creo que también Los simuladores Este Es la única escuela Que cuenta con simuladores Por lo que estábamos viendo Es la única escuela Donde Te preparan Antes en el simulador Para que puedas Este realmente Ya cuando llegues No llegues Tan Este tan en cero ¿No? Se nos está olvidando Algo muy importante Primero Denle like Compartan Y pues este Para llevarles más contenido Y donde Se localiza la escuela Como llegamos Nos contactan Nos encontramos En el crucero de la muerte Hidalgo 1321 En Colonia Centro Ok ¿Cuáles son los teléfonos Donde se pueden contactar? El teléfono es 921 145 3709 ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Cuáles son los teléfonos? At presentados